las de ocho columnas por victoria mira lejos martes 23 de enero del 2018 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado para estar bien informado toque la campana suscríbase haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo para tener novedades nuestra voz radio de la redacción lo más importante la caída en la producción de petróleo la más baja en 38 años responde a las reformas estructurales del señor peña a la reducción de inversión en pemex no son suficientes las explicaciones tecnócratas ahora pemex se remata como fierro viejo y ello también responde a los intereses gringos donde siempre se dijo que somos una reserva la fe pade atrae el desvío de 250 millones de pesos que el ex gobernador césar duarte envió al comité ejecutivo nacional del pri en 2015 ello puede ser sin duda alguna la manera de encapsular el caso para evidentemente dar continuidad a la impunidad que prevalece en el país ello es más notorio con perronas involucradas con el pri con peña recordemos que la fe pade es una especie de leyenda apenas en octubre del año pasado se destituyó al titular santiago nieto castillo por violar el código de conducta del órgano la sexta ronda de negociación del tl se inicia con la imposición de aranceles a méxico el universal reforma fiscal de trump beneficia a méxico fondo monetario internacional el organismo eleva pronóstico de crecimiento para el país pero advierte riesgos ante incertidumbre electoral fe pade atrae investigación del caso duarte morena lidera alianzas en el país excelsior petróleo cae al peor nivel en 38 años producción se reduce 9.6 por ciento desplome del yacimiento cantarell en septiembre de 2017 afectó la obtención del hidrocarburo fe pade atrae indagatoria de chihuahua contra pri milenio miade quiere quitarle 750 mil armas al narco también 250 mil millones de pesos propone base de datos homologados para la identificación de personas saturación del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico justifica tarifa de uso méxico y canadá ven sexta ronda crítica reforma gastan tres mil millones de pesos recuperan sólo cuatro por ciento pierde pemex millones de dólares en plataforma marina golpea trump a méxico con arancel entra fe pade a investigación de desvío en chihuahua la jornada fmi tendrá la economía mexicana mayor crecimiento INE sólo 15 de los 43 aspirantes independientes reportan gastos amnistía internacional da la espalda méxico a miles de migrantes en riesgo la organización presenta informes sobre el trato del instituto nacional de migración a afectados se viola el principio de no devolución y se ponen vidas en peligro revela el caso de un chofer hondureño asesinado tras su repatriación más políticos como gabriela cuevas se unirán a morena AMLO Ricardo Anaya y Barrales se ofrecen respaldo mutuo la alianza del PRI con el verde se desmorona en Chiapas afirma el panista se disculpa el papa por pedir pruebas contra pederastas reabren oficinas públicas en eeuu tras pacto temporal congreso y casa blanca acuerda un paquete de financiamiento seden demócratas les ofrecen que se negociara el tema de los soñadores dreamers el dólar se vende hasta el 18.87 el precio para las gasolinas hoy a pesar de bajar el dólar es 17.30 magna la premium 19.07 y el 10 el 17.94 precio de Pemex debemos buscar cuál es la atreveral de la ciencia